Hola, hola, suscríbanse, activen la campanita, denle like, mándenos un comentario, miren que ya están maduras las pitahayas por aquí, vean aquí, ya están maduras, ya hay que cortarlas, miren el este, aquí se ve el color que ya están, este, y por aquí tenemos más, miren, miren que ricas, por aquí este, y hay varias, muy deliciosas, miren, por aquí se ve, miren que bonitas, aquí mostrándoles que estamos comiendo frutita, de la pitahaya, me comentan que hay varios tonos de color, pero no la tengo, solo de estas, miren, vean su color, aquí no se las comen los pájaros, me comentaban también que en algunas partes se las comen los pájaros, no, aquí no pasa nada, miren, esta está muy madura, y no, hay pajaritos, pero muy respetuosos, no, este, yo, es que les pongo al piste, no, 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 este, no pican la fruta, ni mucho menos, miren, vean, qué pitahayas tan deliciosas, dejen, abro una de adentro para que las vean, miren, les comentaba la otra vez que parecen garambullos, miren, qué rica, es muy dulce, demasiado dulce, miren qué bonito color tienen, estamos comiendo desde la otra semana, es que este, son muy dulces, muy ricas, ahora hay mucha pitahaya, miren, aquí hay más, aquí hay más, solo que no corto muchas, porque, miren, acá abajo, porque no nos las alcanzamos a terminar, miren qué bonitas, estas que cortamos, miren, pelenas o partan las a la mitad, a ver si sirve mi cuchillo, es que este cuchillo no tiene filo, miren, qué deliciosas pitahayas, no, no, no tiene filo el cuchillo, pero miren qué bonitas, este es el punto, están, este, muy maduras ya, ya están muy dulces, deliciosas, y este, miren qué bonitas, así es cuando están siempre las, qué hermosas están, miren, es que este, llovió unas dos lluviecitas y las plantitas se ponen hermosas, bien preciosas, miren, cuando gusten venir acá a Querétaro a comer, ahorita hay mucha, tenemos otras plantitas, este, para allá, más, más para allá atrás, que están llenitas, entonces, este, ahí les mandamos un saludito, y este, y aquí miren, cortando las pitahayas, miren qué hermosas están, que les mandaran un video, nos preguntaron, ya ven que les hice uno de las flores, y este, y pues ahorita les hice uno ya de la frutita, maduran muy rápido, es demasiado, demasiado rápido que, que maduran, entonces, este, pongan sus plantitas, y ya comer pitahayas, bien deliciosas, miren, qué ricas, y no tiene espinas la tuna, no, no se van a espinar, ni mucho menos, miren qué hermosas están, están muy ricas, cuando gusten, a sus órdenes, les digo que no corto más, porque ayer cortamos muchas, y ya ni nos las comemos, ya de tantas, pues ya, mañana cortamos más, compartan, activen la campanita, denlela, y anímense a poner sus plantitas hermosas, para que coman sus frutos, miren qué bonitos, qué hermosos están, miren qué, tiene muchas, acá hay más, miren, están llenas de frutita ahorita, les mando un saludo, compartan, activen la campanita, denle like, los amamos mucho.